Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando la hora de tu voz Soy yo triste, estaré mirando, que te casas con otro y no soy yo Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando la hora de tu boda Y yo triste, estaré mirando, que te casas con otro y no soy yo Y mis ojos se nublaron con el llanto, amargo llanto de haberte perdido Tú saldrás sonriendo de la iglesia, y yo triste te miraré pasar Todavía recuerdo aquel día, cuando te vi vestida de celeste Te miré y tú me sonreíste, y en aquel día me enamoré de ti Te miré y tú me sonreíste, y en aquel día me enamoré de ti Es el tañir de las campanas, una a una, cuando la serán de mi vida El incienso, el perfume milagroso, saturando el ambiente de la iglesia De la iglesia, en que hoy te casas, y en que tantas veces duraste quererme hasta el final Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando la hora de tu boda Y yo triste, estaré mirando, que te casas con otro y no soy yo Todavía recuerdo aquel día, cuando te vi vestida de celeste Te miré y tú me sonreíste, y en aquel día me enamoré de ti Hoy te alejas de mi vida, como el viento, como el viento que se va y no vuelve Ojalá, que tú seas muy dichosa, y que tu vida sea muy feliz Ojalá, que tú seas muy dichosa, y que tu vida sea muy feliz ¡Gracias!